Quédate a ver este video para sorprenderte con este furón. Cuenta con cuchetas para que puedan dormir 4 personas. También se puede armar un living extra que incluso tiene cinturones de seguridad para que viajen más personas. Cuenta con paneles que nos brindan energía solar y tanques de agua para ser completamente autónomos. Y lo mejor de todo, se puede alquilar. Etiqueta a tu compañero de viaje, ideal. Y si tienen alguna duda, nos la dejan en los comentarios.